¡Suscríbete al canal! Hay que llevar algo en el inventario Hay una precursora enterrada en esta pila de oro Tienes que encontrarla Lo que más me gusta de esto es Que por una vez voy a saber tan poco como vosotros A mí lo que me encanta es que hay espadas exóticas Cuando salió el a la uno, tú venías también Vale, cierto Ahí mancabamos todos, es verdad Pero es que ahí iba con doble hándicap Que algunos no tenían No tú, que tú sí que lo tenías Pero algunos no lo tenían Bueno, eso del fondo parece que se puede pegar Estamos esperando a gente, por cierto Yo estaba por el agua, ahí explorando ¿Dónde está la puerta oficial a esta raya? En el mismo sitio que la de sala de las cadenas Mentira cochina Yo fui ahí y no había nada A mí me llegó una carta que me dice A mí también Y yo me pegué el pateo como un tonto Porque con este no tenía Pero la puerta oficial dices la del mapa De mundo abierto Sí Sí ¿Es en la zona de paso del Lorna? No, un poco más en Lorna Sí, sí ¿Dónde está? ¿Fuisteis de verdad? No No, yo no fui A mí me marcó ahí Y dije Pero esta es la misma Es la misma No, no, a lo mejor hay otra Y en este pues mentira Aunque ese por algún motivo Éramos 10, por cierto No, no es ¿Pero a qué tengo que ir? Pues, por fin De dos cosas Pues, no tienes necrohealer, ¿verdad, Sue? Uy, no Pues, en principio voy yo de healer Y si vemos que falta de EPS Te cambias tu a retorno Healer y bojonek ¿Pero qué cojones es un acrohealer, tío? Joder Es poner barreras Como un guardia de adep Es un healer de verdad A ver No exactamente healer Es un healer que como que No cura a la gente Pero evita que reciba daño Hombre, puedes llevar Pozos que hacen cosas Convierte peticiones en condiciones Lo principal es poner muchas barreras Mira, eso sí Ah, vale Ahora entiendo todo Que la barrera, pues Escala con Grif Power Lo mejor es que aquí puedo usar mi grif Ya lo echaba de menos O podemos hacer iconos con un escarabajo ¿Qué dices? Ahora tenemos seis Escala abajo ¿Por qué no me corrió ahí? Ah, que hay que caer más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que hacer planchado ¡Turbo! Bueno, quemo pa'lante ya Venga Fue sin caer Alguien se pasó de frenada No, no, es que yo no quería Es que si seguía pa'lante Me iba a ir donde el boss Y no quería activarlo ¿Protestabais por el constructo? Pues tomad otro No, yo no protestaba Por el Por café Yo decía Con un grupo que no tenemos Literalmente Ningún DPS de daño directo No, vamos a tirarlo Pero ni No, no No tenemos ningún DPS de daño directo Claro De power De power Si, si, ninguno Claro Repito, repito Ninguno ¿Tú no? Somos el simpático C-c-cro-cro no depende Creo que no voy crono hoy, eh Ya, bueno Hoy Hoy se me ha permitido ir otro acaso Hoy vamos a manquear Con crono o sin edas Tío, eh Tío, pero yo Pues no rente muy Ay ¿Te salió del cartel pa' entrar, man? ¡Oh, Dios! El Stendel tiene la misma forma que un jefe del diablo 3 el escenario tiene una forma perfecta para que se rompan las plataformas que va yo con lo que me quedo es con lo que a la izquierda así disimulado que seguro que nos salía después yo creo que el jefe es el pequeño fíjate lo que te digo madre mía danis vienes con 4 en estado robo que me ha comprado no tengo icono de más y menos al lado del shift yo habéis quedado todos un poco de la cridad que lo sepáis posad para foto anda muy bien el golem ahí perfecto maravilloso me gustó esa skin de de chacal guapa qué te digo que es chacal de nueve colas bueno vamos a hacer la revisión de siempre mujer mujer hostia un hombre esto es novedad este golem tiene cero de vida pero está aquí es que hostia la gaviota es todo alguien me explica por qué ahora el raptor tiene una skin de la montura de clef no se puede bajar los volúmenes a los instrumentos no se pueden bajar los volúmenes a los instrumentos bueno nos tiramos ahí a ver qué a morir suena suena tremendamente agradable eso que me dices bueno hemos venido a jugar usamos comidas jaja hay que coger algo a mí recién me dijo que veníamos que veníamos a matar un bicho y coger dinero y irnos a que un bicho nos mate y coger el nuevo token quieres decir no si también también puede ser donde se cambian los tokens esos ah el king lana es verdad que eso es de las maestrías malos a maestría nueva tienes que desbloquearla en pv es una mierda de todas formas es para rellenar la barra de agua del tapet osea de la montura como que es una mierda si vas con el escarabajo toda pastilla por todas partes vale no se puede llegar sin el grifo aquí no se cambia nada igual planeando o con el saltarín o con el salto del raptor también ah vale osea exige monturas pero es que el raptor lo vas a tener si o si no puedes venir aquí sin raptor no existes el salto largo del raptor no yo creo que con el corto también llega con el corto no llega eso seguro bueno pero con la manta raya igual si si llegas hasta con el chacal si ya pero bueno va a venir alguien mas o no a ver pero podemos ir muriendo eh no es que mira como yo ahi vais me gusta como piensas eh pero una muerta tio en su lugar tengo que volver a pata ¿sabes lo que mas me jode? que no puedo mandar al golem a pegar joder que asi no nos puedes trolear seguro que no hay ningun sitio donde me pueda posar asi con cuidado como quien no quiere la cosa ajaa ahora si ahi no 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 un pozo y aqui ajaa ahora si yo solo os digo una cosa desde aqui se ve que debajo hay lava eso pinta mal lava? si si debajo del boss hay un monton de lava que no hombre que es oro que es oro que no que no que hay lava si tiene un poco de lava debajo debe ser pero no rollo oro fugido ahmm no pega eh ahora si jajaja me tiro del grifo asi que ah mira se le puede pegar a la mano ah mira invoca espadas y cosas logro aumenta ganancia ah vale what ah no esta valiendo mal estas intentando obtener logro acumulacion de no se que que has hecho a ver acumulacion de espadas y escudos debe ser sobrevivir ja dejando muchas espadas si veo tres barros se divide y ya esta a ver a ver votas ya que hacemos vamos de 9 preguntamos preguntamos naira o buscamos el buscadup ostia pero es aqui yo por mi probamos una de 9 de la expo yo doy voto negativo a ir de 9 a ver pues deja de un voto positivo a algo yo voto a ir 9 yo voto a ir 9 yo voto a ir 9 también 9 9 vamos a morir igual al menos estamos charlando todos de coña y ya esta osea si lo bajamos del 25% nos planteamos buscar el decimo me parece bien si no por cierto marca zonas del suelo donde pega pero en realidad me pego fuera osea no se como va eso la ultima ostia me pego fuera me pego fuera me pego fuera me pego fuera no se como va a ir vale que paso se ve paso que el grifo se desmontó en el aire y me tiró abajo si a mi tambien me tiró pero pude hacer el ultimo tramo como con usate el raptor hombre va a ser mejor apoyarse a la derecha o usar el raptor si yo fui en raptor y no unión ah eso es con moros es su hijo de puta tengo un escudo a ver a ver voy a bulear cosas a ver que pasa en este area creo que no pasa nada eh vale he pillado una cosa que parece una espada a ver que hace he pillado una cosa que sirve para protegernos creo que hace daños el escudo conjurado si uu me he pillado me he pillado Ah, vale, vale, ahora es cuando yo tenía que tirar el escudo Tiene un golpe Por lo que estoy viendo tiene un golpe que junta las dos manos Y eso afecta a toda la plataforma No la marca Y nos mata directamente Así que ahí es cuando yo tengo que tirar el escudo Y la gente es taquear Bueno, como estabais ocupados os digo Al empezar el combate, el otro Dijin estaba explicando Que en realidad Zomoros nos trajo aquí porque hicieron una apuesta Sí, algo así Nosotros contra sus tres campeones O sea que son tres bosses Eso parece Aunque igual hay algún puzzle por el medio Tengo un cambio de personaje que el ladrón ahí no vale para nada Con tanto cambio de objetivo ¿Tanto cambio de objetivo? Sí, se pierde el target del boss cuando levanta las manos Para arriba otra vez Tiene pinta de que bueno Y el logro El logro parece que es Dejar que se acumulen las armas O sea que hay que matarlos para no hacer el logro Y para que sea fácil Es la macho quest Yo lo que no he entendido Lo del escudo que decía Dani Porque hay un círculo verde en el suelo Quien se mete, le da un buff Es una activa Como la de Jarrick Sí, sí, ya entiendo Ya, ya El mío una espada El mío una espada Y se tiene una espada gigantesca Sí La del escudo tiene pinta de ser eso Como la de Xera Cuando suele esté listo Por eso decía que era mejor empezar desde la derecha Ahora tengo la espada ¿Qué es lo que hace? Tengo que comprar el mando mejorado Golpear el objetivo Empieza daño aumentado Tienen barra de fecelas Los escudos estos Y si las rompes Y si las rompes se pueden matar Y si se matan parece que se pierdan en el suelo Yo tengo un arma Ahora tengo el escudo ¿Puede ser que el escudo se activa automáticamente? Creo que no No, no, tiene una de Bueno, creo que ya podemos confirmar que se podría buscar un décimo ¿No? ¿Por qué? ¡Meteros aquí, meteros aquí! ¡Mira, había un escudo ahí! ¡La hostia padre! Pero bueno, se le veía bien Pero sobrevivimos gente, no como antes Porque se metió gente donde podía sobrevivir Eso es un escudo La habilidad activa el escudo Vale, vale Así que ya me explicas como no haces esto sin matar escudos Pues matando Con algo que de invulnerabilidad Un equipo de guardianes o algo O de negros con barrera O de negros con barrera La barrera es el futuro, ya sabéis Barrera for plastic Creo que hay que matar los bichos, eh ¿Sabéis mucho más? Sí, sí, yo Sí Parece que sí ¿Tenéis... los negros tenéis epidemia? Sí Pero no se lanzó muy bien No se lanzó muy bien No se lanzó muy bien Porque tenía de objetivo en los brazos Y lanzar alguna epidemia cuando el brazo acabase Bueno, quedamos en que había que romper barras de cc, ¿no? Sí, que romper barras de cc porque si no no reciben daño los bichos Con pegarles creo que también se les va a arroar No sé yo, eh, creo que me despegaba y no hacía nada de daño Pero yo antes aún no le empecé a pegar como si tuvieron mañana Y yo tengo mucho cc y no me he enterado O eso baja igual O igual, cuando lo haces cc ya le puedes pegar Y alguien hizo más cc O sea, cuando lo haces cc baja rapidísimo, ¿sabes? Pues rapidísimo es de... En casi Espera, me voy a poner un poco más cc Tengo área, sobre todo Buah, me acabaste Espera, a ver No entréis en fila, entrad todos a la vez Exactamente Y no conseguís casi bajo Y me hacen revinche ahí Tengo la espada Puede ser que el espudo Tengo un espado también que no se va a costar Ah, tengo un espudo Ah, vale, estaba pensando Le está bajando la vida muy rápido Pero ya veo por qué es Vale, escudo en medio O sea, puede esquivar eso sin más Le bajaba la deda Pero es que es la vida del Arm, o sea, del brazo Sí, sí, la del brazo Me ha metido hasta el traspado, ¿eh? Demasiado lento Seguro que cuando le rompamos el brazo Hace alguna cosa loca Intentamos pegarle un poco el otro brazo No, no, este es... Yo me tiene pinta de que es cuando bajamos el primer brazo Sale el segundo O igual vamos al otro lado Y nos pega con el otro Aquí hay un bicho en B Mierda Puesto, escudo, tomar por saco P好的 ¡Mierda! ¡Ostión terrible! ¡Ostión, no tiene toda pinta! ¡No, son horbes! ¡Son horbes! ¡Son horbes! Hay que cogerlo. ¡Hay de dicen dos colores! Hay unos verdes. El boss tiene contador, así que... Y los rojos se paran. ¡Sí! Yo solo veo bien. Pues yo veía algunos verdes. Y esto... Pone espada a un lado y escudo al otro. ¡No! ¡Barreras! ¡Barreras! No protege. Eso, no protege. Vale, y eso es la chatarra toda encima. Muy bien. Eh... ¿Quiénes pusieron escudos aquí? Yo puse varios. Y ahí bajaba la cabeza. Pero bajó la cabeza sin el otro brazo. Vale. Igual lo que nos interesa es... Bajarle un brazo primero. Bajarle luego el otro, como decíais vosotros. Yo quería probar a colocarnos a la izquierda. A ver si en la izquierda nos pega con el otro brazo. ¿Vas rotando brazo? No. Nos pegó siempre a la derecha, pero estábamos en la derecha. O sea, con su brazo izquierdo. Este es el de izquierda de cabeza. Vamos a probar. Sí, para probar. Lo raro es que tenga las... El problema aquí es que los que van con Raptor llegan cagando leche. Luego, cuando estaba cargando... A ver, creo que el Raptor no es una montura premium. Cuando estaba cargando con las bolitas estas, la parte de la izquierda ponía el icono de una espada y la parte de la derecha ponía el icono del escudo. No sé si habrá que guardar eso para ese momento. Tenía dos buffos. Tenía dos buffos con diez stacks. Uno que le aumentaba el daño inflingido y otro que le aumentaba el daño recibido. O sea, le reducía el del recibido. ¿Llegaste a leer cómo se ha quitado? Me tiene la pinta de que son parando las bolas verdes. No, las verdes estaban dando... A mí me estaban dando escudos, las verdes. Pues no lo sé. Y alguien dijo que les dio espadas. Así que... Las rojas creo que hacían daño. Ah, puede ser... Puede ser que las verdes te dan lo que indica el icono. En plan, si estás en la parte de la derecha, la verde te da escudo y si estás en la parte de la izquierda te da espada. Yo lo he intentado pegar en las manos, pero cuando se iban, automáticamente me targeteaba alguna de las armas. Venga, vamos a intentar leer esta vez. A ver, la otra opción es que... El icono te diga que los... Esto es... Esto es ready porque son movidos, eh. Mi espada es a la izquierda. Venga. 3, 2, 1, vamos a la izquierda. Y... Efectivamente, el otro brazo. Si eso cuando esté esté al 3, eso... 4%, probamos a ir al otro y a ver si podemos bajar los dos un poco... Pero... De forma pareja. Eh... Tratad de dar estabilidad, eso sí, si podréis, los cronos. Porque esas cosas no me quedan, se quedan con los esquíes. Eh... Tener esos escudos, vais. ¿Cómo se va a estar en la izquierda? Yo tiro piramia para el... Carbi piramia, si lo pusiera. Ups. Buena estabilidad, con cualquier shatter. Y después... Los puñetes estos se pueden esquivar, pero no bloquear. Vale. ¿Estáis poniendo escudos? Sí. Sí. Vale. Si aquí hay un escudo. Se coge. Eh... Hay dos círculos... Vale, escudo en medio. Bien. Habéis puesto dos escudos. Veo un dos... Sí, pero hay escudos aquí por un cudo. Sí, sí. Y pone 10% por esta, que lo pido de daño. Y veo dos círculos. Vale, cero. Ah, tiene una cosa, el bicho, que es fracturado, que aumenta el daño que recibe. Por stack de fracturado. Lo que no sé es cómo se le da el fracturado. ¿Qué es con la espada? Seguramente que con la espada. Con la espada. Eh... Y con... Las habilidades especiales, esto se debe ser el 4. Esos son las espadas y los escudos. Vamos al otro brazo. Ya no. Fijo que salta una habilidad. Eh... Buah, me ha morido. Ah, sí. Vérmonos. Hay que coger los verdes. ¿Cuál es? Los verdes. Ah, mira, pero he creado un escudo. Es que... Igual tenemos que acumular los 10 escudos en el mismo sitio, cuando pase el otro. Pues espera, probad a tirar los... A tirarle los escudos a las espadas. Sobre todo las espadas. Ahora... Ahora cubriremos un escudo, a ver si son muy capaces. Eh... Todos juntos donde está la chapa. Ponedos donde está la chapa en los círculos. ¿A escudo? Todos taqueados. Sí, se aguanta. Se aguanta, se aguanta, se aguanta. Y ponía 13 de... El... Ponía 13. Tiene una espada y un escudo delante. Esos son los grupos para el civito. Tiene una espada. Al siguiente abrazo, ¿no? Dios más, no. A la cabeza. A la cabeza. A la cabeza. Dale el bono ahí y... Dale el bono que paga el seguro. Hay que coger espadas, me parece. Y levantarle la cabeza. Puede que las espadas sean para ahora. Eh... ¿Llegasteis a leer cómo se eliminaba? El bono que tenía. Seguramente... Seguramente es con eso, con las espadas. Tenía un 9 y un 2. Brazo ilustiado. Yo creo que ese es un la... Me ha gustado ese poder. No sé qué... Qué intentaba hacer ahí. Eh... Caen cosas. Ah, cogeo cosas y las tiro al aire. Vale. Agarra ahí al brazo. Teniendo en cuenta que hay tantas cosas pequeñas y que meternos en este... Yo estoy tirando los pulls a... A... Partirante acudado. Sí, yo también. A ver... Realmente vale barato doblar. A los escudos les quitas el PC. Y... Y a los otros los pullean para matarlo es más fácil. Eh... Tenéis escudos. Queda... Vale, aquí. Matad un escudo y lo podemos pillar. Tengo yo uno. Vamos a volver a tirar mierda. ¿Cómo sabéis que viene ahora? Es cuando juntan los dos brazos. Lo que pasa es que ahora no os puede juntar. No, ahora lo que hace es coger del suelo y tirar cofes. Bastante más... Light. Eh, veo un huevo verde por ahí. Lo cual es un poco raro. Vale. O es cuando viene el tío Tocho este. El guerrero que tiene espada y escudo. Wow. Hay espada... Hay espadas por aquí. Cogemos. Vale. Ahora... Le morro total. Ahora va a volver a hacer lo mismo de antes. Imagino así que hay coger... Eh... Otro vez a coger... Verdes. Los verdes son los que te dan algo. Tenemos que pillar todo, o sea. Estoy colocando escudos aquí ya de frackeado. Ah, mira. Los que llevan... Los verdes que llevan un círculo alrededor son... Escudos. Sí, por eso. Y los otros son espadas. Y la espada se puede cargar. Eh, ¿por qué habéis puesto eso? Sí. ¿Por qué habéis puesto eso? Demasiado pronto. Totalmente. No sé quién es... ¿Por qué habéis puesto más todavía? Es que vamos a ver. Ah. Sí, buah. Que va. Hacen falta muchos más. La incredulidad en la oficial. Me cargo espada. Sí, bueno. Es que han tres minutos y está 80%. Uy, que vuelve. Que vuelve. Pero le hemos roto... Adiós. Pero le hemos roto... No, ahora lo que habría que hacer... Ahora lo que habría que hacer... Es tirarle las espadas a la cabeza en esta fase. Pero cómo... O sea, cómo sobrevives a dos pasadas de eso. ¿Por qué es eso? Yo creo que es que para poder romperle el escudo hay que darle una espada. Y cuantas más espadas recoges, más la cargas. Alguien dijo que salían escudos por un lado y espadas por el otro. No. Lo que salen son... Los orbes verdes tienen... Unos van rodeados de un círculo y esos son escudos. Sí. Y otros van sin rodear y son espadas. Vale. Las espadas, cuantas más... Tanto las espadas como los escudos, si coges varios seguidos te lo van cargando. De hecho este pone una... Un icono como el del boss. Sí. Tiene pinta que cuando se le pone el escudo... Sí. La gente que tiene escudo los tira para que no nos mate. Lo que está claro es que como los escudos... ...los tiramos a la cabeza. Lo que está claro es que como los escudos... ...desaparecen con el tiempo el área del escudo... ...tenemos que ponernos con los escudos sí o sí... ...por este lado si el boss empieza por la derecha... ...barriendo. Porque si no desaparecen para la segunda barrida. La primera vez se van a hacer la barrida. Que a la segunda barrida no llegamos porque le tenemos que tirar las espadas encima... ...para romperle el escudo... ...y entonces cuando para de hacer la barrida. Bueno... Tú dices que... ...tenemos las espadas y el tío deja de hacer ese ataque... ...vamos. Es que tiene... ...tiene todo el sentido porque si no las espadas para que las quieres en esa fase. Pues porque... ...no le pegamos una mierda ahora sí. Después de esa barrida... ...toca el OPS, ¿no? Antes le pegamos 0 porque no le quitamos... ...porque no le quitamos el escudo. Pues las espadas tienen que ser para eso. Sí, supongo que los escudos son para que... ...poder soportar el ataque y las espadas son para... Me refiero. Después de hacer la barrida... ...el boss bajo la cabeza, ¿no? Y le pegábamos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es que... ...mientras hacía la barrida ya era como tarjeteable. Sí, pero yo lo tarjeteaba pero no me sale una barra de vida, no sé. Era un poco raro. Yo lo pude tarjetear. Yo creo que... A ver, otra cosa que podemos hacer es irnos a la puta esquina... ...porque... ...hace una barrida para un lado y otra para otro. Nos vamos a la esquina del final... ...y... Y nos da solo una... ...seguidas. Me parece una gran idea, Pato. No sé quién ha suscribido primero. Sí, sí. El suelo queda haciendo daño. Sí, pero es DOT, no es... ...el killer de la... ...honda. Eh... Esto es el... La puerta de Matías. Dos puntos. Eh... Voy a llamar a esto para probar. Al final todos probáis el velociraptor. Se podrán... Se podrán activar los dos brazos al mismo tiempo. Yo creo que sé. Solo hay que cambiar de lado. No, porque estábamos en medio y nos activaron los dos. No, porque estábamos en un solo otro. Espero, espero, espero. Espero que es falta de DMF. Si, que le ha dado al listo para si caiga. 3... ...2... ...1... Casi me voy. Tenemos un muerto otra vez. A ver... Javi, invasal. Javi, invasal. Javi, invasal. Javi, invasal. Entra a la vez que lo... Javi, por favor. Vale. Yo pensé que Javi no estaba aquí. Vamos a aprovechar la pausa. Las espadas... ...se pueden potenciar acumulando. Eso que dije yo antes. Entonces, a lo mejor... ...se deberían definir grupos... ...y que un grupo intentase pillar los escudos... y el otro intentas acumular las espadas para cuando baja la cabeza. Pues grupo 1 espadas, grupo 2 escudos. Me parece bien. Yo muchas veces... Mejor al revés. Al revés, grupo 1 escudos, 2 espadas, ¿vale? Vale. Pero si te cae un escudo encima no lo puedes... Ya, hombre, ahí te jodes. Hay que intentar esquivar los escudos porque creo que pierdes la carga, ¿no? A ver, pero justo antes de los barridos, toca fase de coger escudos. Y Danit dijo que los escudos eran... Mmm, también caen espadas ahí, ¿eh? Cae de todo. Bueno, los escudos, Danit. Los escudos son los que llevan burbuja y las espadas los escudos. Ahí. A ver, a ver, las espadas tienen un corte vertical. Los robles verdes tienen un corte vertical y los escudos tienen un círculo alrededor. Vale, pues eso, círculo alrededor para los escudos. Grupo 1 escudos. Llegará con 5 escudos. Grupo 1, sí, escudos. Llegará con 5 escudos. Si los espodos de ahí, sí. Cuando lo hicimos bien, ponía 13 en un buffo. No sé si eran 13 escudos o no. No, no, no. No, no, no. Lo dudo mucho. No lo sé. Si cada vez que coges un escudo se potencia... Pues sí. No, no, no. 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 Como sientas. Como sientas. No, no. No, no. No, no. Ya, joder. Qué van a estar la peña pendienta de eso, ¿sabes? Da igual. Teníamos gente con un escudo. Quien está cerca de coger el escudo. Quien está cerca del círculo de coger el que es. Claro que sea. Y no se yo si estos se potencian o no. Igual solo se potencian los que se cogen en fase 1. Si, las espadas se potencian desde la fase 1. ¿Durícito las espadas? Si, porque yo antes cogí dos seguidas y se potenció. Yo cogí varios escudos y no se... Toma, hay uno atrás, eh. Vale, que no suelte. La puerta es Mati. Ah. GG, por favor, chico. Orpat. Que me muero de curiosidad de saber que pasa con los escudos. Ya, que he muerto. Ya, ya. Se te escucha espiar un poquito, Tri. ¿Qué es lo que os pasa, Pato y Javi? En el canal está diciendo Pato que no nos escucha en el Discord. Ah, no, perdón. Quería decir... Claudio y Javi. A mí nada. Digo, ¿y qué... ¿Qué grupo era cuál? ¿Cuál era la espada después de los escudos? Uno escudo, dos espadas. Javi, ¿qué te pasa? Cómo, tío. ¿Qué te pasa? Tío. ¿Qué te pasa? Tío. Tío. Sí que se carga el escudo, si os fijáis encima la cabeza tenéis un... Sí, se va llenando la barra. Vale. De hecho, voy a tirar yo ahora mi escudo. Ah, hace falta. Ahí está. Ahí está, espada cargada. Sí, según cuanto lo cargues mete más stacks. Oh, he podido lanzar dos espadas, creo. Sí, ahora tiene... Ha gritado cinco. Así que, debería dolerle. Sí, yo le metí con la espada cargada y le metí tres stacks en lugar de uno. Tiene pinta. Eso parece. Brazo roto. No ponéis escudos porque sí. Al precio, por favor. Ah, vale. No ponéis escudos porque sí. Al precio, por favor. Vale. 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 De un lado salen escudos y de otro espado Yo creo que esos son simplemente los marcadores de las espadas y escudos que está cogiendo él Frente a los que tenemos nosotros De un lado salen escudos y tres espadas Aquí, en la chapa Tiradle ahora las espadas a la cabeza Pues el teleport funcionó Cremita, ¿eh? Tienen que tirar res a todo el mundo Estamos desperdiciando de reas, tíos Le perdimos las espadas Si alguien tiene espada, que se la tire No, los muertos no tienen espadas Nada Ay, mira que bien, aquí no puede golpear Tirar mierdas Eso no es grave Me da la sensación de que, o sea, acabo de pasar por encima de una espada y no la cogió porque tenía scud Si tienes uno, no puedo coger el otro Vale, guay Seguir cogiendo los que tienes Vale, y si tengo dos stacks de scud Escudo, escudo, escudo Si esto no pega duro Como boss inicial me parece bastante interesante Vale, entonces ahora pilarse y escudos, ¿no? Vale, entonces ahora pilarse y escudos, ¿no? Vale, si no, es el otro lado, no, no Ah, ostres, es que os fijáis, os va cambiando Venga, para la otra Esquina de la izquierda Vale, eh, los que tenéis espadas, fijaos ahora, a ver si podéis tirarse Para la esquina contraria, ¿no? No, 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 quedaos, quedaos Vale Vale ¿Creéis que habrá un portal por si acaso? Tirad las espadas ahora Preparad el portal, sí Los de las espadas, tirárselas Ah, no, ya no Ah, cero Cero, le hace cero, eh Hostia El portal cogedlo Lo cogisteis demasiado pronto Hostia puta, lo cogí de vuelta No pasa nada Vos pa' arriba, yo reyo, no pasa nada A la cabeza A los ojos, bubu No te pegamos Bueno, y ahora Que tal le hemos pegado Ah, reconstruyen los brazos, que hijo de puta Bueno, con dos minutos, esto no va eh A mitad de vida, eso sí, pero... A ver, a ver que hace cuando pase el tiempo Eso No lo sabremos Quedan dos minutos, quedan dos minutos aun A callar Bueno, hemos aprendido mucho Creo que lo que deberíamos hacer Que es más interesante es Designar De la gente que tiene escudos, solo tirar Uno, dos Y las espadas guardarlas todas Para la interfase Me parece bien Básicamente porque le podemos aumentar una burrada al daño Y en la primera interfase es la que mejor le vamos a poder pegar Además los brazos los reconstruye, la cara seguro que no Supongo que está hecho para que dos interfaces rompiendo los dos brazos Yo llevo uno Por lo que veo también, cada vez que rompemos un brazo también pierde Si queréis echaros comidas Yo lo que veo también es que eso Que cada vez que rompemos un brazo El bicho en general pierde 5% de vida Por eso está al 90% No, 10, 10, 10, 10 de vida Por eso está al 90% cuando rompemos un brazo Y al 80% al romper del otro Igual se lo puede ser en un plan premio de conservación Si te iba a decir yo, porque rompérselos no ayuda mucho Pues no tiramos espadas ni siquiera aquí No hay que decir Pues cuidado, se ha caído la burbada Yo creo que tenemos que matar el brazo Hombre, al bot se le puede cargatear, yo os lo digo Pero no, pero no le dais, tío, ya probasteis Ah, que podés estar jeterado, no podés ser igual Eso solo... Ah, no lo vi bien Eso sí que habría que pararlo Sí, sí, es lo que hay que parar Para RGG, venga Ah, creo que lo más interesante es no palmar Es que no la palme nadie nunca con los apps Porque pierdes los escudos Lo que podemos hacer es Cuando alguien que va a ocupar un par de escudos canta Yo soy el próximo escudo O canto, pero un da uno El problema es eso, que si te mueres Yo por ejemplo con el L Pierdes todos los escudos y las espadas que has cogido Y no se acumula, ¿no? Si dos personas lanzan escudo no... Sí, sí, se acumula Eso es lo que hacen cuando pasa el muro No, es que cuando pasa el muro el que tenga un escudo superpotencial es el que nos salva No sabemos si nos está saliendo No, 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 se juntan Se juntan, seguro Seguro que no cogimos trece escudos por cierto estoy grabando esto así que después se puede analizar con calma ciego chico y 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 ahora escudo y 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 también la grieta delinear el abismo ley también te permite que es que diego seguro que lleva cinco meses cinco meses y una semana sin conectarse si solamente ese tiempo que fue cuando fue no sé la aventure box del año pasado y 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 Si, ya nos hace el aplauso nada más empezar. Alguien tiene que quedar con un escudo guardado para el aplauso argentino. Mira, aguantamos vivos aquí. ¿Por qué estamos vivos? No lo entiendo. Mira, sobrevivió a esta mierda. Creo que alguien ha tirado un pop o es un batro o algo. Es que algo nos levanta a los 5 de grupo. De grupo 1, así que... Hostia, la gaviota, tío, eres un héroe. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, y nos hace la tirada solo con una. ¿Y esto? ¿Qué? Que normalmente con dos hace esta mierda de ahora. Ay, no me doy la emoción. Ah, este guerrero se puede matar... Se puede matar... Ah, pero no levanta. Eso es más problemático. Vale, en esta fase ahora sí que está alternando los brazos, eh. Sí, sí. Ahora está... Manejándonos como si fuese por separado, alternando con un ataque con punto... Buah... Esa segunda fase es jodida, eh. Si se limpian los condis, al levantar la cabeza los condis aquí son bastante inútiles. A ver, eso explicaría por qué el DPS de los condis está siendo lamentable. Diego. Pues como hagan un boss que requiere aduño físico es un cambio bastante simpático, eh. Sí, sí, claro. Es que es el primero que han hecho. Es el KF, ¿sabes? Es el primo feo de KF. La verdad es que el KF no es que era muy guapo así, eh. Sí, 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 sí. Hombre, tío, pero al menos no se lo derretí, no se lo derretí al pecho. Tío, no se lo derretí al pasajero de KF. No sé por qué tiene una spada. No, no os preocupéis tío, tengo 5 cargas en la espada Eh escudo Si pero un poco antes Es que yo creo que como escudo solo nos aguanta Si 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 que aguanta Yo lo que estoy mirando ahora en las descripciones de los buffos es cada stack A 10% Técnicamente con que haya alguien con un escudo de 10 cargas ya se reduce el daño a 0 Solo hace falta 10 cargas No creo, muy bien, igual es 10% super 10% Porque antes nos pasó el muro, yo tiré uno de 12 Y nos hizo un poco de daño Ya me muero tampoco pues Si no? Si por eso digo, 10% Luego un 10% multiplicativo Puede ser Tendría sentido, es que en esa fase Más de 10 hay A ver, es desperdiciar Por encima del 100% no te va a curar Tampoco hace falta que sea multiplicativo No Va a haber que hacerse un reaper otra vez Si Ah, por lo del daño de Condi Si Si coño, se han juntado espada y el escudo para hacer un tío completo Si, lo hacen a veces Lo que no se es si despues sueltan algo o no Los dos se quedan 10% Vosotros lo digo Buah Y nos ha salado de la cara No había muchos escudos No Creo que se movió uno Bueno, ok, queda demostrado que como uno es agua Fue como uno Pero uno de cuantas cargas Uno No No Me está reventando esta espada y el escudo Si Si Gracias Me lo hacía un cuadra más mal como este personaje aquí Si Pues El es la espada Cuadra que flipas Si Pues Pues Dani lo dices cuando te vas superando su bra Eh Juraría Cuadra bien Otra cosa que sea malísima Juraría que no se pueden pasar de 5 cargas Vale, el brazo está roto No, no, no Yo he llegado muchas mal De espadas no se De espadas no se De escudos fijo Ah, pero Cierto, el escudo lo tengo a la mitad Bueno, no se No entendí bien Es que estos orbes se mueven muy rápido A ver, quiero una espada pero no se Mirad Mirad en otro sentido No hacia el tío sino hacia afuera Ayuda mucho Tengo 7 cargas en mi escudo Vale Si, el mio subió a 10 también 5 cargas No tiene espada No, no No tiene espada No tiene espada Porque eso lo reventaste Osea Zurrarle como si tuvieron mañana Espero que le baja Sí, sí, le ponen como a café, de bufos o de batalla. Es una espada de Paco, tiene una espada, ¿verdad? Sí, se la han tirado al final. Dale, pues eso. Pero tengo que tirar adelante, tío, pero nadie llega, tío. Me sale que nadie llega. Sí, está bien, Paco. Te lo puse en un momento adecuado, porque hay que tirarlo antes. Antes de correr. Todos están convencidos de que hay que tirarlo antes. Menos yo. Me arriesgué a ir a la corriente. Parece que llega hasta llega para romperla. Depende de las cargas que coja. Era cinco cargas tu espada. Depende de cuantas cargas tenga. Vale, queréis otro añadido. Las orbes que no cogemos las coge él y le potencian a él. Sí. Entonces en esa fase deberíamos separarnos para intentar que no coja ningún. Es lógico, pero... Entiendo que los verdes son. Sí, claro. Sí, no, no. Los que hacen daño no hay que juntarlos. Oh, man, pero... ¿Otro espadas así de gratis? Creo que sí. Porque las han juntado. Toma, cabal. ¿Quién habrá sido que ha pulleado? ¿Quién habrá? Yo tengo un pull. Yo tengo un pull. Creo que sí. Segur que ha sido. Segur que ha sido yo, pues lo tengo bastante TD. Ha sido Diego, seguro. Bueno, ¿esto será un kill o no kill? No. Kill nuestro, dirás. O sea, que nos va a partir la cara. Eso. Claro. Eso es lo que estamos hablando, Danit. Yo me refería a ese ataque. No me distingo cuánto es el ataque que nos va a matar y eso. Si levanta los dos brazos, cuando los choca es cuando nos mata. Si levanta uno solo, que lo hace después de pasar por el suelo, ahí no te hace una mierda. Bueno, eh. Exacto. Si solo tiene un brazo, no pasa nada. Sí, el problema es que después tiene los dos, que os va alternando. Vale, hay que coger. Vale, mirad para afuera, separaros e intentad coger lo pertinente. Y si tenéis, si tenéis celeridad, mejor también. Recordad que nos juntamos, nos juntamos en el lado del círculo. ¿Es sensación mía o las orbes sí que siguen un cierto orden? Venís aquí. Venís aquí. Sí, sí, sí. Venís aquí. Yo tengo cinco cargas, así que... Yo tengo tres. ¿Quién tira primero? Todos, tenemos todos ya. ¿No va a hacer dos pasadas? Sí. Ah, bueno, pero aquí ya... Vale, vale. Correcto, correcto. Estoy sin pegando, por cierto. A ver si aguanta. Sí. Ponés lo más pegado posible del lado. Uff. Se van acabando. Más medida que nos pasa la segunda. Vale, dan el agua. ¿Se le puede pegar ahora? Sí, sí, sí. Claro que se puede pegar. ¿Se curas, por favor? Si va para el medio. Claro que se me dice. Vale. ¿Quién ha puesto un escudo después? Pues no hacía falta ahora el escudo. Es que... Pues no hacía falta ahora el escudo. Sí, pero me va a matar. Venga, antes de protaner. Ahora no tiene infarto o tiene buff? Igual aguantamos. Antimear el banner. Es que... Intentar esquivarlo. Intentar esquivar la palmada. Una, dos... No. 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 Tiene esquivado el equipo. Pues... Yo creo que en esa fase... En esa fase... Descontando el 20% que le quitamos por romperle las manos, le hemos quitado otro 20%. Yo creo que en esa fase lo interesante es ponerse en lugar de en círculo pegados a él para poder ir pegándole. Ah bueno, a ver. Lo de ciclo me refería a una posición. Sí. Vale. Luego cuando veáis el vídeo, fijaos. Pero eso. Cuando estaban las orbes viniendo, al mirar hacia afuera parecía que iban rotando por el... Sí, sí, sí. Empiezan en el centro. Empiezan en el centro. Van hacia afuera. O sea que es factible pillar todo. Sí. Y con un poco de celeridad se pilla todo fácil. Sí, mira. Yo creo que esto lo que deberíamos hacer es... Del grupo que coge... Que coge escudos. Nos ponemos cuatro, uno en cada cuadrante y cada uno coge los de su cuadrante. Porque no te da tiempo a ir de uno para otro. No, claro. Con lo cual es separarse bien. Si empiezas en la parte de más afuera y según los vas cogiendo te vas metiendo un poco más hacia el centro, pillas bastantes. Sí, pero me refiero para poder coger absolutamente todos, yo creo que la forma es esa. Pues... Si queréis que concesas. Porque además, así todas las espadas que cojamos le van a meter de buffo. Tricer dice que se pilla todo. Es el que se pilla todo. Es el que se pilla todo. Sí, sí. Ya lo vi. Lo pilla todo. Pues ahora. Pues que es Tricer esa más. Y yo pillé a 12. Son bastante más. Son bastante más. Son bastante más. Pero igualmente dos mitades para que así... Sobre todo... Me refiero a la... ¿Qué estás diciendo? En la segunda interfase, si hay dos personas que cogen escudos, así uno protege de la mierda del principio y luego otro de la palmada de después? Si, la otra opción es esa. Que sean... Que sean cuatro. Si son cuatro personas, das dos y dos. Pero no sabes. Bastante tiempo igualmente. ¿Qué decías, mano? Si, no estabas diciendo nada antes. Si decías que... Si decías por cuadrantes, podíamos hacer los separaciones. Eh... Pero eso que dice Tricer. Vienen en fila, eh. Si cogéis y corréis en laterales... No le pegáis y ya está. No le pegáis y ya está. Alguien me tiró. Alguien tiró. Alguien tiró. O sea, es el salto. No falló. Alguien no... No llegó. No llegó Javi. Ni Tricer. Ah, no sé. Miren el mapa del que me parece así apartado. Ah, vale, vale. Es Javi. Es que vi palmar a Tricer de primero. Porque tiraría GG. Que va, es porque es malísimo. Pero es que no pasa nada. Nada. O sea, si estáis así, estáis atentos y ya está. Pero puede saltar y el boss no empieza. El problema es que le dais al 1, metéis la carga y el Raptor le pega. Creo que nadie le pegó. Si, si tiráis el 1, el Raptor le pega. Que me cago en... No ves. Perdón. No, no ves. Tranquilo. Ahora ya pues. Ya está. Arti, si tiráis el 1 del Raptor, ¿cuándo la liáis? Como acaban de hacer. Y bueno, pero ahí estamos todos dentro, Arti. Creo que... Y aquí es el único gracioso que está a darle a Revit Check. Que no sé quién era, pero sólo tengo gracioso. No es nada más que no hay aquí. Espero que no hay nada más que hagan. ¿A dónde es que has de boss? El partido, aparte de todo. CABRONES, SCULOS TE STUNE ANTES CABRONES, SCULOS TE STUNE ANTES Se puso en la peor zona posible, muy chico he visto Por cierto, si hay escudo no hace falta esquivar ni nada porque no te tupa el bicho este al pegar, eh Sí, apenas pega, además. Eh, guerrero... completo, atrás. Con este viaje ahí. Eh, CC al guerrero completo, por favor. Y matarlo cuanto antes. Uh, cuantos escudos. Hostia. Vale, tantos escudos que no vimos lo que estaba haciendo. Y puta vida no puede pegar. No hay que intentar hacer focus. No hay que usarlos cuando bajas el brazo, si no nos lo damos bajado. Sí, ahora sí. Jajaja. Falta, falta. No te cae bien atrás. ¿Qué? Alguien lo miró mal. ¿Por qué Javi está allí tan lejos? Ah, coño. No está lista. Empiezo a notar que la gente está cansado. Aún queda para eso. Hostia, me caigo. Uy. Nooo. No, que va. No se nota, eh. No se nota. Jajaja. Espera, que yo vuelvo a subir, eh. Venga, explorad. A ver si encontréis algún tesoro. Yo encontré un libro. ¿Ahí sí? Sí. Habrá que subir con el... Ah, hostia, yo vi un ratón. ¿Por qué no pruebas a subirte a la hard? Ey, allí hay escaleras. Para seguir avanzando después de matar a este. Vamos. Supongo, sí. Después de matar a este team, viene que se... Se pasa por el portal de... De Lowe. Ah. Claro, con el chacal. ¿Qué te hace pensar eso de ahí? No sé, tío. A lo mejor que hay un Jhin justo de la... Que es el malo, ese de Jhin. Que si es que apostó con Zomoros. ¿Y quién te dice que no es Zomoros el malo? Eh, que tiene cinco cargas. Quisiera decir yo. Bueno, el antagonista. Eh, a media vida de una, eh. Sí, sí. Cuantas más cargas, más se le puede bajar por... Por interfase. Parece que lo empezamos a cargar. Una pregunta. Cuando se le pega un espadazo... Se le refresca todo el cooldown del stack. Eh, lo que hay que hacer es meterle un espadazo con muchas espadas cargadas. Para poder bajarle mucho. Escudo. Para poder meterle muchos... De buffos. A sola tirada. El buen mío, solo a tiempo. No, la he dicho también. No, la he dicho también. Claro. Pero la gente no tenga cargas ni que tampoco puede hacer que... Primero que le metes cargas. Primero que le metes cargas. Pues a mí me quedé un 10% o menos. No te pillaré en un borde. Te pillaré en un borde. Sí. 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 Ahí está. Vale. Miramos para afuera. Separaos un poco. Vale. Estoy con escudo y esto no es escudo. Este es escudo. 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 Bueno. Cogió pocos él. Que es lo más positivo de todos. De hecho no ha cogido nada. Empezar a curtirle mientras pasa esto. De hecho no ha cogido nada. Tiene que bajarle ya. Sí señor. Dame 7 espadas. Ahí sigo estudiándole ya. ¿Pero sabéis que tiene 7 segundos de acumulación esa puta mierda? Por eso. Yo espero el final antes que se me acabe. Es que estáis cuidándosela muy pronto. No. Sí igual deberíamos haberlas. Sí. Yo os voy a las aguantar o más. Hay que hacerle un poco más poco. A mí, a mí no me da para aguantar. Pero si os da, voy a quedar. Bueno. Aumentamos bastante el daño igual. Sí, yo creo que se está haciendo más que más tarde antes. Este paso. No, ya no lo bajamos a punto. No, ya no. No, ya no. Al 50 puedo bajar hoy. No, ya no. No, ya no. Y nos mató y no sabemos por qué. Sí, sí que sabemos por qué. Porque no guardamos un escudo. Bueno, a ver. Un plan de metalleta creo que no. Seguro que está medidito. Para que tenga que esperar el último que cogió el orbe. Antes de tirar la mierda. Si no, no llega. Un guerrero. Guerrero, tío. Mierda, estaba a punto de pasar. Oh, guerrero. Y se juntó con una espada. Guerrero. Guerrero. Hostia. Hablan tres espadas ahí. Oh, oh, oh. Hay que pillar rápido. Los guerreros. Hay que pillar rápido. Se matan rápido las cosas para que no se junten. No hay que pillar. No hay que pillar. Sin eso es que se forman. Eh, hay que esquivar esta mierda. Esquivad. No, fijaros en el sudeciedad. Ah, estáis diciendo, tío. Que no lo habías así de... Ah, estáis diciendo, tío. Ahí va la espada con tres cargas. Y solo me da miedo lo que es lo que es el soltero. Ahora cae ya, eh. Pero se va a esquivar. Vale. Vale. Ahí veis, ahí veis. Ahí veis, ahí veis, chicos. Orwells. Vale. Son solo escudos por aquí. Escudos, escudos, escudos. Uy, se me escapó un escudo. Se me escaparon dos. Han pillado dos escudos. Yo lo voy a guardar para la... No, o sea, para la palmada. Pegaos más. Pegaos más a la izquierda. Ahí, tirad todo. 15 segundos. 3 segundos. 7. Vale, van mis espadas, ya. Vale. Uff. No pasa nada. Arriba todo, ya. Bueno, eso para el hilo. Hay que irlo hacia el frente, ¿eh? Vale, 20 segundos. Tengo yo, tengo yo. Pero a ver si da, eh. Tengo cinco cargas. Debería dar. Debería dar. Debería llegar. Venga, hay que nos taca hoy. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ya, ya ha tirado. Ya, ya ha tirado ya. Que dura, que aún dura aún. ¡Ole! Shhh. Y ahora... El Sperpent. Si conseguimos que nos mate por tiempo y no por otras cosas, todo va bien. Lo importante es juntar espadas, la gente que tenga espadas. ¿Tienes una o la tienes? No, no, no. Si juntas varias y las tiras en la misma tirada, le puedes bajar mucho más porcentaje. Eh, salen muchos más bichos, eh. Salen de los dos pedazos a la vez. Hay que matar bichos. Sí, sí. Y los brazos pegan en Gengar, eh. Y cosas. Escudo, escudo, esc... Que debería de bajar. En cuanto bajemos uno de los dos, el otro será más asequible. El derecho es el que tiene más jodido. Y eso lo decide con intención de que alguien lo pegase. Se queda nada. Hay mucho escudo aquí, de dios. Si. Pues... Eh, escudo, 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 escudo. Y algo así murió alguien, joder. Es que estaba afuera. Ah, vale. Vale, se ha juntado un guerrero. Vete a... Un daño. Ahhhh. El laberno. Joder. Pero romped esta puta... Mano. Tenemos una? Sí, tenemos. Pero es que... Con las dos manos invoca más bichos y se fusionan más cada vez. Sí. Y nos falta más daño. Las espadas tienen que gastar espadas destruidas de un solo vuelto y las escudos. Así que en vez de pegarle al brazo que tengáis cerca y ir cambiando de uno a otro, hay que centrarse en uno. Por eso. Es que el otro... Es que el otro pegó tres veces al 4%. Lo que ha dicho Mano es que puede ser interesante para matar guerreros. ¿Lo que? Sí, sí. Pero a ver... Puede gastarla para matar al guerrero, tío. Es una hostia. Ah, lo ha matado de una hostia. Vale. Espero usarla solo cuando tienes una carga. Sí, solo una carga, entonces. Habrá que ver eso. Es mejor que... Mejor que esté el guerrero ayudando. Cuando hay 30 escudos... A ver, si te lo matas, me lo vuelte a todos. Ancha, tío. Es un ataque... Genial. Te pones en línea y matas a todos. Ah... No, la espada... La espada mete en línea. Vale, vale. ¿No te fijaste? Que deja un... Yo creo que el Scoot te vincula con un rayo y te va haciendo daño poco a poco. Ah, tiene la espada por algún momento. Algún motivo. Ah, que moriría cerca de él, ¿sabes? ¿Vos? Ah, metí. ¡ERPLICA! Los elires tienen que estar a la orden del día para que la espada charpara de nosotros. ¿Escudo? Escu возь. Vale. Es el comandante Pato. Para mí si me estáis cogiendo todos los escudos todo el rato, tampoco, eh. Bueno, hombre. Usar se usa. Los escudos no son de nadie. No pasa nada porque en algún momento alguien no tenga escudo. Siente la madre de la naturaleza. El escudo no se puede poseer. Vamos, vamos. No hay nadie en el quinto pulo allí, cogiendo cosas. Vamos a la línea. Aquí hay un montón de escudos. Hay dos espadas por este lado. Siempre van a entrar. Tengo la línea. Ocho, nueve. ¡Me robo! Pilla una espada, parece. Eh, ¿quién ha puesto un escudo antes del tiempo? Joder, ¿cómo os quema, mach? Recordad que después también hace un poco de daño. Hay que... alargarlo. Tiro yo la espada. Pero no, aquí van todas las espadas. Ahora sí, ahora tiran todos. La guarda hasta ahora, para cuando baje siguiente brazo, como ahora. Ya, aquí no tiras Y ahora... Pues ahora hay que dar la saco que está con seis cargas Una cosa, antes de darle a Epidemia Y hace el FEAR Que así va a FEAR en la Epidemia Y eso le baja la barra instantáneamente a los bichos Vale Creo que estoy haciendo 10 puntos más de clip ¿Esto es escudo o no? Ah, creo que no, creo que es del cielo No, escudo en esta fase O sea, si solo tiene un brazo No tiene nada Se ha aplaudido de la cara, tío Se ha aplaudido de la cara Ahora, ahora, hay que repartirse Para matar mierdas Escudos a la izquierda Va, coge una espada Pues ahora sigue con las espadas Aquí hay un montón de escudos No sé si los va a comprar aquí Se escapó un escudo Yo tengo siete espadas A ver Todas la círculo La círculo, la círculo Wow, alguien tiene el escudo a tope Haz algo especial Espaditos Yo le tiro la espada Ahora ¿Alguien guarda escudo para después? No, vamos a ver si aguanto No aguanto ¿Qué? ¿Qué? No pasa nada Aquí llega el power race Y la hostia Vamos el mega power race Venga ¿Has preparado? ¿Has preparado? Espadas No quedan, no quedan En esta fase nunca quedan No sé cómo se hace para guardar espadas aquí No, tenemos tres minutos Si pasamos esta fase se debería morir Hola, que lo deciste en 30% ya Y somos diez, sí, vale ¿A ti es el escudo? ¿A ti es el escudo? A ti es el escudo Están haciendo rey vidas No se os cabréis juntos Bueno Eh... Bueno Venga pato para arriba A toda hostia Ahí estoy Da tiempo a un try más Te digo Sí, pero ahora A ver quién mata a todos los bichos que hay ahora, ¿sabes? Con... Cinco de peces medio muertos, ¿sabes? Coger una espada y matar a todos los escudos Ops Veo un brazo Eh, vamos rápido Que así no es tiempo Un try más, sí Eh, que yo... Acabo de guanchotear a dos guerreros En esta fase la clave es que no están las espadas de matar a lo que... Vamos a matar Aquí el fallo fue que no nos pusimos de acuerdo para dejar el escudo para el final Hacen falta tres escudos lanzados uno, dos, tres, ya está Uno, dos, tres... O sea, cuando las dos pasadas tiras los dos primeros y el último escudo te lo guardas para palmado ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitas dos escudos para las dos pasadas? ¿No le deis al uno? Pues para que no se muera gente como pasó ahora, que algunos caímos Vale Eh, pero eso fue... Eh, barrajame Porque no estábamos en la esquina, ¿no? Sí No Sabes quién fue, ¿verdad? Un basura Fue diferente Eh... Eh... Fue porque alguien puso el escudo para que nos llegase el borde Vale Entonces acabó antes de ti Venga, tira GG Ah, coño Estoy solo Me dejáis solo y no me avisáis Sí Yo veo chispas y perros No, no me fijo si estáis vosotros o no Esta es tan rodeado de ciervos que de final te das cuenta Como está solito Joder Muertos que no se mueven, muertos que se mueven No se trata tanto Es culpa... Es culpa lo que pongo a su manera de saltar Yo me bajo normal de la era cultura, no sé Ok Yo soy demasiado educado Bueno Venga Último Vale No se lo entiendo No se lo entiendo No se lo entiendo Si No se lo entiendo No se lo entiendo Pero a ver, podéis repartiros y quedaros en plan como en segunda línea por si a alguien se le escapa un escudo contra vosotros. O sea, lo importante es que hay dos escudos. ¿Y espadas cuántas habéis cortado? Todas. Porque el bicho no coja ninguna. Digo cuánta gente. Digo cuánto número de gente diferente tiene que pillar espadas. Se pierde potencia por separar. Cada vez que le metemos un espazo se resuelvan todos los buffos por solo uno. O sea, los buffos de daño. Escudo, escudo. Guau. Lo peor se estaba dentro. Yo no te vi dentro, ¿eh? Los de la puta esquina... Ya callados, ya callados, ya callados, ¿sabes? Separados. Separados. Vamos a la mierda. Pues me ha tocado el chaval. Yo quiero escudos. Bueno, chavales, yo tengo nueve cargas. Es que hay... Realmente hay... Dos líneas, puede ser. Sí, son dos líneas. Una de escudos y una de espadas. Yo te entro. Así me falta. Va, mete escudos. Aquí no hacía falta guardar. Aquí no hacía falta guardar. Ya que era igual. No le tires más espadas mientras tenga 10. No, 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 no. Pues ha quedado el bots. Vale, vale, vale. Tirad, tirad, tirad. Tirad, tirad, tirad. El 50%. Sí. Hemos bajado el 50%. Sí. Hemos visto el 50%, ¿eh? Hemos visto que han durado las espadas suficiente para toda la fase del test, creo. Es porque tiré yo todos mis al final. Sí, sí. Tienes todos mis al final, ¿eh? Mira, pero me refiero que... Yo tenía 6. Yo creo que no te crees que a 10. Pues que yo antes creí cuando decías que el máximo era 10. Era que el máximo que podías taquear uno era 10. Pero ya sé que no. Ya, ya, ya lo veo. La mierda de tirad. Ahí, pegadle duro, pegadle duro. Para el seguro. Es que vi un montón de espadas. Vi dos espadas pegando, pero vi dos espadas de una carga. Sí, me bajaron un poco después. Igual no se le puede bajar más del 50% en una fase. Es que... Por tanto que quede justo el 50. Creo que la idea de que ahora en esta fase no le pueda dar con espadas es que no lo mate entre dos. Para que tengas que lidiar con la fase de los dos brazos una vez. Ahora sí que se le puede matar, sí que se le puede dar con espadas. Pero le das cuando no tiene la cabeza abajo, por lo tanto no le puedes pegar. Bien. Bien. Vamos a ver si lo hemos bajado en este. Debería de bajar. No. Hay un espada aquí, nada. Necesito un escudo para que no se me vaya. Vale. Vale. Y ahora hay que ocupar. Voy para este borde. Necesitamos dos escudos. Que aparece algo por aquí, guay. Pero estáis todos en el mismo lado. Me guío mucho. Nadie está cogiendo espadas. No, pero... Que si coge espadas él nos va a doler más después. O sea, además le duro una espada por cada ataque. Me va a poner los tírculos. El bicho... El bicho no ha cogido una puta. No, recordad... ¿Quién tira primero? Nadie tiró ya. Venga, las espadas. Las nueve ya. Y a Ed no tiréis más. Yaaaaaa. A mi este auto te gusta. Ahí se guardó el escudo. Yo tiré. Ahí se guardó el escudo. Por eso estaba preguntando y nadie respondió. Ahí, ¿guardo? Ahí. Creo que no. Pero si lo matamos ya, si lo matamos ya... No hay... Pero es que nos va a matar con la palmada. Que no. Que si lo matamos ya se puede hacer 50 de cada pase. Si lo matamos ya se puede hacer 50 de cada pase. Que no. Que si le acaban los buff dos de espadas y ya no lo veamos puta mierda. Es que por eso nos puede matar en dos clases. Ah. Papo. Bueno. Ha estado bien dejarlo al 25. Sí, sí. Bueno. Mañana más y mejor. Yo creo que para el primer día he estado muy bien. No está nada mal. Hemos sacado nueve miserables cristales de Gaetz. Bien. No me queda saber dónde me haces el gap entre estas cosas. Los L'A's. ¿Dónde se cambian los L'A's? ¿En Glena? No, en Glena no te cambian los L'A's. Que si, cojones. A ver. Glena es todopoderosa. Está aquí. ¿En qué pestaño? En la segunda. En la segunda. En la segunda no cambia el A's. Yo en la segunda... Ah. Antes tenía. Para cambiar. Yo veo... Me ponías para un item de era que para hacer el anillo legendario coalescencia. Yo veo para cambiar cristal de Gaetz por izquierda de magnetita. Pero no al revés. Igual la otra. No, 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 no. Antes me salía cuando entramos, me salió esa movida. O sea... ¿Por qué te hiciste la historia viviente en el último capítulo? No. No da tiempo hacerlo tan rápido. Yo hoy estuve con el final 14. Yo le di y solo en la primera instancia ya te llevaba bien mínimo mínimo 30 minutos. Pues yo cuando entramos estaba... Eso. Cambiarlo por otra movida que era... Eso. O sea, me ponía. Era para hacer el anillo legendario coalescencia. Y ahora no está. No sé por qué.